Sí, hemos visto algunos puntos y lamentamos aquello, lamentamos que no estén pensando en nuestra gente, en la población y en la reconstrucción económica y productiva. Fíjense, lo decíamos, son más de 120 millones de dólares que Bolivia pierde por día de bloqueo. Amerita la situación cuando la tarea en este momento es que exista un acuerdo rápido e inmediato en el marco de la Constitución y viabilicemos las elecciones judiciales. Acá hay otros intereses y lo hemos dicho de manera muy clara, que tiene que ver con esos intentos de gestar este acortamiento de mandato, la desestabilización, la convulsión, cuando no amerita una situación. ¿Y por qué? Porque simplemente se quiere cuotear el poder y el órgano judicial. Creo que la vía siempre tiene que ser constitucional. ¿Quién ha electoralizado temprano el país cuando no había motivo, sino se tenía que trabajar en cuanto al desarrollo productivo? ¿Hoy no les interesa el cuoteo, generar un vacío institucional, un vacío judicial y llevar adelante medidas de presión por una angurria de poder? Bueno, la población tomará en cuenta y evaluará esta situación porque hay que señalar lo siguiente. En este momento llevamos adelante procesos importantes, actividades económicas. No amerita este tipo de bloqueos. He visto distintos sectores a través de los medios de comunicación rechazando la misma y una vez más nosotros los convocamos a que dejemos las medidas de presión y que la salida sea siempre constitucional, la salida sea la convocatoria para la preselección de los candidatos hacia las autoridades del órgano judicial. Entonces, esa tiene que ser una salida. Creo que es lo más importante. No necesitamos generar por día 120 millones de dólares. ¿A quién vamos a atribuir? ¿Quién va a ser responsable de este gran daño a la economía de los bolivianos? Creo que eso tenemos que pensar y reflexionar.